En algún momento conté lo que respecta a pacú teco y a la amabilidad que tiene esta carne y a las prestaciones que tiene. Hoy la propuesta que hice fue dar diferentes platos o opciones de platos que normalmente estamos acostumbrados a comerlas con otro tipo de carnes o con otro tipo de peces, no puntualmente con un pacú arrocero de criadero. Entonces sí hay, lo que me decías recién, a ver qué opciones hay. Hay tantas opciones como la imaginación se nos preste o nos dé. Ejemplo, hicimos un tiradito, hicimos un grablax, lo teñimos con tinta de zanahoria, lo teñimos con remolacha, hicimos un risotto, recuento tradicional de pacú teco, hicimos unas tartaletas, hicimos escalope. ¿Qué otro plato más hicimos? Lo presentamos con diferentes salsas, lo presentamos solo, con limón, con solo sal, con un fumé, con una criolla. Hay tantas opciones como la cocina te permita. Entonces, en lo que pacú teco ofrece, toda opción que tú cocinas o te diga hacerlo, te da, te da, te da, te da. Mira, los filés de espinados que vienen o las lonjas que vienen, puntualmente por ejemplo mi hijo, que papá quiero pescado hoy ya, es cualquiera de los filés que vienen de espinados o en cualquiera de sus presentaciones, a la plancha, es realmente un plato súper, súper amigable, súper digerible. Y sobre todo para esta vorágine que tenemos en la vida a todo momento, es a la plancha vuelta y vuelta, te digo que reemplaza el pollo de acá a la china sin ningún problema. Entonces es un filet vuelta y vuelta y te lo comés sin ningún problema con alguna verdurita y recontra, pasaste un mediodía de esos atariados y agitados que tenemos. Así que realmente es una carne muy, muy, muy amable para nuestro cuerpo. Y sobre todo para digerirle, para salir, si alguno quiere de esta manera decir, salir del paso rápido y práctico, en dos segundos se cocina y tiene el mismo sabor y es muy rico. Pasa que a veces los chaqueños no salimos del guiso de arroz, ¿no? Y implementando estos platos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se copa el chaqueño en tener estos platos en la mesa? Por supuesto, por supuesto que se copa, porque realmente es esta cuestión. Nuestra labor, y hablo desde el punto de la cocina, no es solamente manipular o manufacturar los productos para un comercio, sino también es enseñar esta cuestión de que hay otras opciones y otras formas de comer. Con todas las opciones y todas las presentaciones que tiene Teco, exige esa posibilidad. Entonces, como te vuelvo a decir, hay platos que son sumamente rápidos, sumamente proteicos y calóricamente ricos y se pueden hacer. A ver, a la plancha, como te digo, se lo hacen muy rápido, con un arroz se lo hacen rápido, con una verdura se lo hacen rápido. Y la parte comercial, si se quiere, en los restaurantes, cuando nos toca, es extremadamente práctico, versátil y tiene siempre la misma prolijidad de presentación. Entonces, si es por el tema del guiso de arroz, el guiso de arroz no sigue llamando, pero tranquilamente se lo reemplazas, sí, se lo reemplazas muy, muy tranquilo con estas opciones que tenés. El risotto es una especialidad, si bien no es una receta mía, esa puntualmente no, eso es una receta tradicional de acá, sí, me como un risotto antes que un guiso.